¿Nos puedes dar algo de comida al sótaro? Sí. Hay un poquito de moque, está en la esquinilla, si quieres comértelo un poquito de eso. Espero que nadie vaya por aquí. Cabrones, 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 cabrones. Está aquí, no te vayas. Me va a matar, tengo el presentimiento que me va a matar. Sí, tenía el presentimiento bueno, tío. Soy como los calendarios mayas cuando te dicen, el 2021 vamos a morir todos. Va a venir un astronauta y nos va a destrozar a todos, aunque luego no vamos a morir. Ni el Jedi tenía tales en presentimientos. ¿Habéis visto los presentimientos? Ultra Instinto, ni Goku tenía los instintos. Hostia, el concierto de Benny Smith, ¿por qué hay tanto humo? Guau, yo cuando fui a mi primer concierto había humo, yo de joder. Y estaba en la primera fila y me estaban lanzando humos a mi cara y yo, joder, qué rico. No veía el concierto, pero estaba rico el humo. ¿Qué coño? Mucho ruido ese raro. ¿Qué coño? Es mi sombra esa, ¿no? Hostia, pues... Había un mosquito y por eso le da una hostia al aire. O sea, me ha olvidado que el puto ratón tiene dos botones. Y en el ratón, los dos fucking botones, hay uno que te hace matar cuerpo a cuerpo y eso no se me olvida. Y como soy su normal y agarro el ratón como una fucking tenta tan fuertemente que sin querer le doy al botón este izquierdo. Al menos un vasito de leche. A ver, hay agua en las esquinas de la humedad que hay en el sótano. Si alguien quiere chupar de la humedad, que chupen ahí. Solamente ahí es lo que hay, cabrones. No me pidáis muchas cosas, ¿eh? No voy a bajar. Ayer bajé porque un chaval gritó y le tenía que dar azotes para que se comportase. Le di un azote con la Biblia, tío. Le enseñé los sacramentos. La verdad es que no quiero sombras, tío. Porque las sombras me distanen. Además me asusto con mi sombra, imagínate. Pero da igual. Mira lo que puedo hacer, ¿vale? O sea, esto es el uso de la gráfica de RAM. O sea, puedo llegar al máximo. Que aquí ya mi PC está cachondísimo. Ya tiene ganas de formicar con otro ordenador. O tiene ganas de hacerse una paja delante de mi cara. Pero esto es lo que me sobra. Intento usar lo menos posible la RAM para que no me pede tanto el PC. ¿Sabes lo que te digo? Y me vaya fluido. ¿Dónde está el punto a todo esto? Joder, si me estoy yendo al punto, ¿eh, cabrones? Tengo una escopeta. Vale, que esto parece más un dildo que una escopeta. Pero bueno, esto está muy bien. Para la guerra meterme un dildo por el culo. Está muy bien. Mejor meterte 7 dildos por el culo que fumar, ¿verdad? Hay mucha gente que fuma mucho porros en la guerra normal. Con tanto stress yo me fumaría 50 porros, cabrones. ¿Qué es mejor? ¿La escopeta o la bullfrog? Es que esto entra muy bien en el culo. Y este no entra tan bien. Este te desgarra un poquito por los lados. Hostia, se han olvidado las gaviotas, tío. Las gaviotas lo pueden quitar los de Warzone. Pero los que juegan a Warzone no se confunden las gaviotas con un humano. Porque soy el único que se confunde con las gaviotas. Soy la única persona que veo una gaviota y me confundo con una persona. Y no tengo ni idea. A ver, también te digo que tengo una miopía y tengo la noción del espacio y el tiempo como una puta mierda. Voy a poner el número de emergencia por si acaso. Si hay un momento hay fuego y estoy hot. Porque aparte de vosotros que estáis hot y aparte de que mi PC esté hot, yo también estoy hot. Hot más hot, super hot. Hostia, que el punto está tomado por culo y yo me estoy tocando la polla. Dios, espero que se pueda romper esas cristales. No, no se puede romper este cristal. Creo que se ha reforzado por el mismo mismo dios. Se han olvidado que estamos en Battle Royale, tío. Hostia, he escuchado una explosión. Un reempalago he escuchado por la derecha. Espero que no esté nadie ahí, por favor. Solo quiero vivir y solo quiero matar a una persona. Con que mate a una persona yo creo que el directo va a ser la polla, tío. Porque ya vamos sin matar a nadie y necesito matar a alguien, ¿sabes? Para sentirme bien. A ver, si no hay persona. ¿Dónde hay sangre? Uh, podía pillar un coche, pero haría mucho ruido, ¿verdad? Voy a pillar un coche mejor, sí, sí. Bueno, tengo el punto aquí cerca, con dos zancadillas y tomar por culo. Tío, hablando de zancadas, tío. Tenía un amigo que era súper alto, porque yo soy muy bajito. Yo he midido unos 65. Yo una zancada de las mías es un milímetro de paso de que tiene un tío súper alto. Un tío que era súper alto, que medía como dos metros en mi clase. Una zancada suya, yo ya estaba en China. Una zancada estaba en China, literalmente. Y yo cuando tenía que correr con él, a ver, yo era más veloz que él, ¿eh? Pero porque él era más lento en movimiento de espierras, pero yo corría como la hostia. Pero el cabrón hacía una zancada y yo ya me he cansado. O sea, el cabrón hace una zancada y yo una zancada para mí son 50 pasos. Y 50 pasos yo ya me he asfixiado. No sé si ya pasa a vosotros, pero soy muy bajito y yo, pero la verdad es que soy muy veloz. Ahora no soy veloz porque no corro en mi vida. Lo único que corro es, por las noches, en las noches oscuras. Ya ves, me corro pensando en ti, pero estoy bien. Hostia, soy una flor, ¿verdad? Joder, casi te mato, flor de mierda, casi flor de loto, casi te reviento. Oh, oh, ¿qué haces aquí solo tú? ¡Muere, muere! Hostia, había una mosca, por eso le ha matado la mosca. Le he cogido como si fuera el hijo de Miyagi. Voy a cogerte esto, voy a cogerte esto. Matar uno por detrás es lo habitual aquí. Te voy a coger esto y te voy a coger también la kilo. La tuya es mejor que la mía, así que la tuya es más tetuda que la mía. Pero bueno. Muchas gracias por el follow. Tienes nombre de mi tío. El problema de estar en el puto campo de Heidi es que te han apuntado 50 snipers. Así que me voy a meter rápidamente en un edificio. Y así que no me reviente, por favor. Espero que nadie me reviente. Como me reviente alguien, escucha un golpe por ahí. Escucha un golpe. Una vez escuché. Hostia, hostia, ¿eso es un coche? La Fórmula 1, toma. De vehículo inutilizado. Oh, fast food. Hostia, tiene sniper, tiene sniper, tiene sniper. Salta, salta como conejito. Ah, qué rico. Oh, buen el culo. Corre, 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 corre. Tiene sniper. Sí. Sí. Fuck. 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 No, a un solo segundo para meterme ahí. Si te dono 100 bits, te me comes el culo. Incluso con un bit también. Te como el culo. Depende del culo también. Polo, muchas gracias por el follow. Depende del culo. Si lo tienes limpio, te lo como perfectamente. Si lo tienes sucio, como un... ¿Cómo que seas gilipollas? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, hemos atado a una persona. La técnica del expersor, ¿no? No sé si se le ha dado. Va a coger el punto. Va a coger el punto. Va a coger el punto. Me cago la... Pero una pregunta. ¿Cuántos... ¿Cuánta vida le he metido? ¿Cuánta bala le he metido? A ver. Ah, que se recupere la vida. Vale, se me ha olvidado esa mierda. Pero te he dicho... ¡Hijo de la grandísima madre, Dani! Ahora me comes el culo cara con lengua de dinero. Ahora me comes el culo. A ver, pero te he dicho que... Sin 100 bits te puedo comer el culo. Muchas gracias, tío. Te voy a comer el culo si quieres. Pero espero que lo tengas limpio, cabrón. Y si no está limpio, pues no pasa nada. Te lo limpio yo. Con la lengua. Uy, te voy a llamar, papi. Vale, es un fracoteador. ¡Hostia! 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 ¡Ah! 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 ¡No me mates! Como las series de Guadalupe. ¡No me mates, por favor! Me voy a coger el escudo para que cuando alguien me dé por detrás no me lo dé. Porque tengo el escudo por detrás y me protege el escudo. Entonces me lo voy a coger por si acaso. Pero de pequeño quería ser astronauta. Para ser astronauta hay que estudiarse 50 teoremas de Pitágoras, 40 relativa de Newton y tienes que saber cómo va la pelota. Un astronauta tiene que saber física, química, náutica, doctorado, 50 estudios de Machachuche y de Oxford. Es la hostia. Yo creo que ser astronauta era saber respirar debajo del agua y a tomar por el culo. ¿Cómo se quita la luz esta? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe qué tecla se quita? J, K, N, M, B, V, C, Q... Vale. Creo que... Eso no era, ¿verdad? Me acabo de chutar algo, ¿verdad? ¿Eso es bueno o malo? ¿Qué me acabo de chutar? ¿Estoy muerto? ¿Estoy muerto o vivo? ¿Por qué me he chutado algo? ¿Qué coño...? ¿Qué tecla era para quitarle el flash? ¿Me he chutado algo? Que no tengo ni idea de qué me he chutado. Espero que sea bueno eso. Eso es bueno cuando estás en el suelo y te puedes revivir con eso. Hostia, acabo de desperdiciar algo, ¿no? Joder, que yo digo, ¿será crack? ¿Será marihuana o qué sé? Prueba la combinación de la TKLF4. Es una polla. Prueba la combinación en... Pena en tu boca, ¿eh? Palomi, hijo de la verga. Me voy a coger esto para ver... ¿Ojetes? ¡Uh! 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 A ver si puedo desde aquí ver algo. Espero no ver la muerte, tío. Hostia, ¿qué es esto? ¿El reflejo o qué coño es esto? ¿Cómo? ¿Es Jesucristo o qué coño es esto? ¿Por qué hay como una luz? Esto es un efecto óptico. Ah, es el reflejo de la luz. ¡Eh! Es el reflejo de la luz con mis gafas. La L de lerdo, ¿no? No, no, la L no, ¿eh? Estoy tocando la L, ¿eh? Joder, la verga. No me timéis. Como un chino. Ah, soy chino yo. Tenemos que tomar vosotros. ¿Esta es la puerta? ¿Está abierta? ¿No está abierta? Me cago en tu merda. ¡Ah! Tío, es que es vergüenza. Que ver... Pero abres la puerta. Corre, corre, corre. Salchicha con chorizo muy... ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Duele, duele! ¡Duele, eh! Ahora seguramente que me estará cogiendo de los pelos. Toma, toma todo el dinero. Para mí todo, todo. Para mí todo. Tu cuerpecito serrano para mí. ¿Qué? ¿Ahora qué? Ven a mí, ven a mí. Hostia, este arma... Este arma quita demasiado, ¿no? Porque le he quitado todo el escudo y le he quitado la vida entera con solamente un click. Aunque parezca una mierda. ¡Hostia! Viste rojo con el aimbot, tú te banean. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¿Qué? No te he visto. Creía que no te he visto, pero sí te he visto, hijo de la verga. Te he visto, te he visto con mis propios ojos. Y además es que soy chino. Hay que saltar mucho para esquivar balas. Bueno. Esto es a lo que me refiero. Bueno, una esquiva al menos. Por fin mato a alguien en el ululaj. ¿Hemos conseguido nuestro reto? ¿Qué era matar? Una entrega de armamento. Si hay una entrega de armamento, tenemos que ir otra vez. La mosca, tío. Es que me estaba molestando la mosca de los cojones, tío. Otra vez, ¿eh? Como te escribes, ha venido otra vez la mosca de mierda. Toma, ven. Otra vez. Otra. Tomar por culo. La mosca. Toma culetazo, mosca de mierda. Hostia, pero mira, atleta. Cuanto más me la mamá, me la crece, ¿no? Era eso. No, antes no ha funcionado la técnica de saltar. En realidad es que ha funcionado la técnica de saltar. He esquivado una bala, al menos. Si no hubiera hecho esa técnica, no hubiera esquivado esa bala. Con las armas que me llevo, creo que para hacerse un chuletón y un filete de una hormiga se puede hacer, pero para matar a 50 personas no se puede hacer. Y para ganar las armas que tengo es imposible, ¿eh? Casi. A ver, es posible, claro. Si eres Miss Well, pues sí lo puedes hacer. Pero con las armas que tengo ahora mismo, no creo que sea posible ganar la partida. Si es posible, pues bueno. ¿Qué quieres? ¿Que te mato otra mosca? Toma por culo. Que venga. Que venga más moscas. Que soy el puto hijo de Miyagi. A ver si esa arma es mejor que la mía. Voy a intentar llegar ahí de forma más sigilosa porque me huele que va a haber 45 personas apuntándome ya desde la cabeza. Vale, creo que es un arma de mierda, ¿no? Es una pistola, coño. Con eso me lavo. Me lavo los cojones, tío. Cuando lo tengo sucio. Vamos a llenar. ¿Habéis visto la nueva película? O sea, la nueva película. El trailer de Fast Virus, tío. Me parece. Cada vez me parece una locura Fast Virus, tío. La próxima que va a ser matando a un 50 esteroides a los platformers y matando a... Con los coches, tío. Con los coches matando al Optimum Prime. Me parece una locura. No se lo bajara, ¿eh? Está llevando un extremo. ¿Cómo puede un coche hacer esas cosas, tío? Yo un coche... Ni lo aparco bien en paralelo. Ni lo aparco bien en doble filas. Imagínate. Ni en batería. Imagínate para hacer esa mierda. Con una cuerda volaba de un lado a otro lado. Que parecía Spiderman. Es que era Spiderman. Un coche de mierda de Fast Virus. Y digo, ¿qué coño es esto, tío? ¿Lo voy a ver? Seguramente lo voy a ver. Porque casi todos los Fast Virus me lo veo. No son las mejores películas. Pero sí que es verdad que ver a Vin Diesel calvo y tener esos bíceps me atrae muchísimo. Tengo ganas de verlo más, incluso. Porque ver a Vin Diesel con esos bíceps... Joder. Me da ganas de que me azote todos los días y por la mañana que cuando me despierte vea a Vin Diesel que me dé hostias. Cuidado que tienes una mosca detrás. A tomar por culo. Una mosca. Dime. ¿Dónde tengo la mosca? A tomar por culo. Soy el hijo de Miyagi. A ver. ¿Qué hay aquí que puedo coger? Algo mejor que la mierda que tengo encima. Porque es que la mierda que tengo encima para limpiarme el culo de una manera brutal, pues sí lo puedo hacer. Pero para matar a 50 personas, como que no voy a matar a ninguna persona. Hay algo aquí. Acabo de escuchar un cofre por acá. ¿Pero dónde está el puto cofre de los cojones? No me jodas que está arriba. Ah, vale, está arriba. Mira, el color de España. Hostia. Arriba España. Hostia. Hostia, eh. Qué orgullo. Dios, con esto me da fuerzas, eh. El poder de España. Vale. Vale, vale. Solo es un tuque de atención. Una bala en el pecho tampoco... Aquí en mi barrio se pasa todos los días, ¿no? Una bala en el pecho tampoco... Tampoco es tanto. Vale, es una bala... Bueno, tres balas. Bueno, cuatro balas. Tampoco le he metido tantas balas, pero le he metido unas cuantas balas. Pero tampoco... Tampoco es para matarme, ¿no? Tampoco es para venir a mí y que me reviente la hostia a palazos, ¿verdad? Aquí en mi barrio creo que es lo habitual, ¿no? Una apuñalada por detrás es lo habitual. Creo que no me va a pegar, pero espero. Aquí una bala en el pecho es como un signo de amistad. O sea, dos balas es un signo ya de follar, que quiere fornicar contigo. Ya la tercera bala ya es que te quiere matar. Pero aquí en mi barrio es típico de dar balitas, abres la puerta, abres la ventana y lo primero que ves es una persona disparando a una abuela. Espero que no me reviente, ¿no? La persona que acabo de dispararle. Sé que está por aquí. Hijo de puta. Hijo de la verga. ¡No! ¡El bicho! Tengo que desactivarme el clíder. Tengo que desactivarme el botón. Me tengo que desactivar ya mismo el botón de matar con el botón izquierdo de mi teclado. Lo tengo que quitar ya. Casi mato al bicho. ¡Hostia, el bicho! He matado a un mosquito otra vez. ¡Hostia, y esto que tienes encima! ¡Joder, qué armas tan buenas! ¿Tienes alguno mejor que el mío? ¡Joder, que esto tiene pinta de ser la hostia! ¿Esto es un fusil o esto que es un seno mío? ¡Dios mío! ¡No tiene retroceso! ¡No tiene recoy! ¡Si no tiene que mover el ratón! ¡Dios! ¡El arma de este chacho! Por favor, no me mates, por favor. O sea, no me mates, bebé. Hostia, estoy con el escroto un poquito tenso. ¡No tiene recoy! ¡No tiene recoy! ¡Me va solo! Segunda posición, tío. ¡I no tiene recoy! I don't really wanna live. No, I don't really wanna live. This whole town is broken, and that I can see. But I love to tell